Muy buenos días. Buenos días. Oigan compañeros, pues ya ven que ayer les pasé un video de Will Smith cantando la bamba. Claro. En las Islas Caimán. Que tú decías, claro, que qué padre cantaba el español y que yo te refuté diciendo que pues intentando, ¿verdad? Porque su español me dio malo. Bueno, pues ándale, que Will Smith se enoja con todos los que dijimos que hablaba y cantaba mal en español. Contigo, el video va para ti, ya lo vi, ya lo vi. Corrigió su pronunciación a la hora de cantar y subió este video. Luego de que, pues, lo criticaran. Bueno, de que lo criticaran tú. Lo que sí es que Will Smith no es bueno para cantar. Pero bueno, vamos a ver qué tal su español. Nail, Nail. Bravo, bravo. Somos padres. Muy bien, muy bien. Ándale. Encantado. Bueno, super like para Will Smith y su español y su actitud y todo. Yo lo amo a ese hombre. Muy bien, muy bien. Oigan, y ya ven que también ayer les mostró una fotografía de Jessica Simpson sin maquillaje. Ahí la tenemos. Y sin filtro. Y sin filtros. Exacto. Así es. Luego de que la cantante y actriz compartieran esta fotografía, pues, que la comparan con otro famoso. Dicen que se parece mucho. ¿A quién creen? ¿A quién? A su exesposo. Yo creo que se parece a su exesposo. ¿Se te hace? ¿A Nick Lashy? Nick, no sé qué. Nick Lashy, sí. Guapísimo. No se me hace. No, mira, a Ricky Martin. ¿No se le parece que se parece? Sí, sí, sí. ¿Sí, verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí se parece. Andy, usted, bueno, pues, según esto, ¿verdad? Y fue un comentario que a Jessica le agradó tanto que, pues, ella misma subió esta fotografía a su cuenta. ¿Qué huele? ¿Cómo ven? ¿Me parezco o no? Claro que se parece. Sí, sí se parece. Oye, no, 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 no. La aplicación, ya sé. No, no, pero... ¿Qué se mueve? ¿La información? Sí, ¿verdad? Para ver cómo eres con el género opuesto. Con el sexo opuesto, exacto. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Bueno, oigan, quien está feliz con el éxito de su nueva canción es Daddy Janky. Y es que Dura es número uno en muchos países. Pero no solo eso. Y es que a través de la red, con el hashtag Dura Challenge, circulan cientos de videos en los que fanáticos del cantante se muestran moviéndose al ritmo del pegajoso tema. Vamos a escuchar la opinión de Daddy Janky al respecto y luego a ver algunos de estos videos. Muchas gracias por el apoyo al tema de Dura. Estamos número uno en muchos países. Se lo agradezco. Estoy gozando con el Dura Challenge. Todos esos videos que las ladies están haciendo, lo estoy compartiendo aquí en Instagram para que todo el mundo se sienta parte del Challenge y del tema de Dura. Sigan respaldándole y sigan vacilando con el Dura Challenge. Y muchas gracias por el apoyo al tema a todo el mundo a nivel mundial. Muchas gracias de parte de vos. Siguida Daddy Janky. Dura. Qué hermosa. Pero no nada más los famosos en unido a este reto. También famosos como Carlos Ponce o incluso la hija de Adamari López. Miren ustedes cómo bailan al ritmo de Dura. Perdóname. Perdóname. Te lo tenía que decir. Dura. 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 Más arriba porque tú te ves bien. Dura. Más platita te fuiste de nivel. Dura. Mira cómo brilla tu pierda. Dura. Dímelo a ti me loco me quiere. Dura. Yo te doy un 20 de 10. Dura. Y si esa mujer fuera para mí. Perdóname. Te lo tenía que decir. Dura. 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 Más arriba porque tú te ves bien. Dura. Más platita te fuiste de nivel. Dura. Antes de después de decir las cosas. Vamos a hacer el Dura Challenge aquí. Venga, venga. Gracias. Solo los espectáculos. ¿Qué dices? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien puestos ustedes. Gracias porque gracias. Lindo Marte. Cuídense mucho. Quédense bien informados. Suelten la música.